...prudencias que lo que provoca es el embotellamiento, entaponamiento, el desorden en las vías. Qué pena debe de dar, muchacho, el tránsito, por favor. Ayer, en el regreso a casa de los vacacionistas, bueno, fue tendencia ayer el gran tapón que otro año más se hace en la carretera Sánchez del Sur. Claro. Eso fue un desastre porque la gente no espera. Dan una fila y se meten... No, diría el maestro. Se meten en vía contraria. Entonces, ese desorden que hubo ni para allá ni para acá, tanto tiempo. Entonces, después dicen que cuando lo fiscalizan, que las mesas son arbitrarios, pero usted mismo está creando causas en el tránsito. Solo que tú metes de cinco, cuatro horas un tapón ahí para después tú coger para tu pueblo, donde tú viniste. Esa vaina no tiene ni cuenta. Además, no sean pariguayos, señores. Cuando vamos de resort, ¿qué es lo que yo hago? Siempre. Temprano, temprano. Temprano. Si usted no disfrutó desde el miércoles hasta el sábado, medio día más usted no va a disfrutar, salga tempranito para su casa. Es lo que hizo mi jastro John, el hijo de Francisca. Bien. Él estaba para allá, para Barahona. A las cinco de la mañana salió de allá y llegó a Cotuí temprano, tranquilo, a donde la familia y la mujer y después para mi casa. Él salió de un campo para otro campo. Sí. Barahona para Cotuí. De un campo para un campo. Bueno. Lo único que es que Barahona tiene playa. 74 accidentes de tránsito, reportó el COA en el último boletín. También 36 choques que ocurrieron en el primer día. Solamente fue uno que murió. Los demás involucrados se vieron afectados, pero recibieron atenciones médicas. 29 motocicletas, 3 vehículos livianos, 3 atropellamientos y un vehículo pesado. Así que ocurrieron 26 en carretera y 10 en cascos urbanos. 74 accidentes de tránsito, 20 fallecidos en general, pero se chocó demasiado. Además, el clima no ayuda mucho. A veces yo vi un accidente que fue, que iba tan rápido, que frenó y siguió de largo. Claro, la carretera es resbalosa, porque la gente piensa que porque tienen buenas gomas, no va a resbalar el vehículo si la carretera está mal. Pero, señores, tenemos que tomar conciencia de la carretera. Si hay una línea de vehículos, ¿qué usted hace metiéndose vía contraria? Ahí es que comienza el tapón y el desorden. El desmadre. ¿Cuándo es que vamos a aprender? ¿Cuándo es que vamos a tomar un poquito de educación vial? Y pensar en los demás también. Recuerda, si tú piensas en los demás, vivirás más. Claro. Dice un viejo dicho, ¿verdad? Pero tú nomás tenés que venir de Puerto Plata los domingos, después de las 5 de la tarde, para que tú vayas de tapón, que todos los domingos, de 5 de la tarde para adelante, de Puerto Plata para acá. Porque la gente empieza a salirse de la vía y a coger, a rebasar. Y de allá para acá viene uno, o viene un camión. Pero a rebasar donde no se puede rebasar, que es donde están esas dos rayas continuas amarillas. Principalmente los motoristas. Ellos piensan que las líneas amarillas son un carril, no animal. No es un carril. Y muchísimos vehículos. Y además también mi hermano Jeffrey Uber me mandó un video que lo vamos a compartir en breve. De pila vehículos que se encontró en la madrugada, vehículos pesados, sin luces traseras. Oye. Ningún tipo de luces traseras. Ay, ay, ay. Eso es un peligro constante en la carretera también. La cantidad de camiones. Primero, los camiones que van en el carril que no le corresponde. Y otros que sin señalización alguna, o sea, sin ninguna luz. Sí. Eso es un peligro. Pero no dicen que 1.400 carros de concho se quedaron por gas en la autopista, porque el carro de concho no es para viajar. El carro de concho local se daña de una vez. Y 4 millones de dominicanos, lo que es jueves y viernes, se tiran pilas de peo por la bichuela con dulce. También, eso es parte de las estadísticas del COE. Vamos a ir, entonces, con eso, lo que está rodando caliente en las redes. Y una duda. Ajá. Vaca, si los tapones son de carro y no de botella, vos le dicen embotellamiento. Eh. Y no encarreglamiento. Exactamente. Bueno, bueno. Chivato, el Super Semana Santa, que es el operativo preventivo y formativo que se realiza en Grupo Medrano bajo la producción y conducción de Roberto Rodríguez, siempre lleva el conteo, lleva estadísticas de los fallecidos en la Semana Mayor. Así que, cuéntame eso. Bueno, Super Semana Santa, para el día, el sábado, tenía reportado 7 fallecidos, para el viernes, santo, 13 fallecidos. Sí. Sí, el viernes santo, 13 muertos y el jueves, 3 fallecidos. Hasta ese momento, se sumaban 23 los muertos de Semana Santa. Entonces, el deceso de personas, me llama mucho la atención, el 13 del viernes santo, en los 13 fallecidos. Porque no se supone que sea el día más solemne que hay. ¿Qué hay? Que no puedo salir. Que viviente de vida alcohólica hay. Eh, que los negocios de la mayoría no abren. 13 fallecidos. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Le desenfreno, mi hermano, la gente en la calle bebiendo como loco. Y esta generación de ahora, de chamaquitos que andan en la calle, andan briciados y sin medir consecuencias. Y si pensar en los problemas que pueden encontrarse en el camino, bebiendo, calibrando los motores y en los vehículos rentados. Mire, que le rentó a un vacacionista eso en Semana Santa. Sabe que el inmueble se lo van a destruir, se lo van a encontrar desbaratado, güey. De verdad, loco. Se lo desbaratan. Se lo desbaratan, porque no tienen educación y meten. Y tú se lo rentas para hacer, gente. Sí. Meten 16. Sí, y lo cogen para dormir el vehículo también, Goldy. Mira, otro detalle de las estadísticas de Semana Santa. Fue la cantidad de multas que pusieron, señores. Fue increíble. Yo te voy a decir ahora. Le fue bien a M. ¿Quién? Pero a M le fue increíble. Y acaban los talonarios de M. Pero eso está bien. ¿Tú sabes por qué? La cantidad de motoristas sin casco protector corriendo de pueblo en pueblo, ¿eh? Fue apoteósica, mi madre. Oye, ¿cuántos fiscalizados? ¿Cuántos? 14.068 fiscalizados. Entre ellos, 4.109 motocicletas que andaban sin casco protector. Y la gente que andaba en exceso de velocidad y sin cinturón y hablando por teléfono. Sí, pero las meses pasan. A una marchanta que andaba en el burro de ella, de que fiscalizándola porque no tenía casco protector. ¿Qué pasa, don? Bueno, 371 personas intoxicadas. 27 de ellas eran menores de edad de entre 10 y 17 años. Eso fue por ingesta de bebida alcohólica y se intoxicaron. Otros 136 fueron por intoxicación alimentaria. Chibato, dentro de esa estadística, están los dos desaparecidos en Playa Dorada. Que hasta el helicóptero lo andamos buscando. Ya lo identificaron, ya. Gracias a Dios lo identificaron. Tres personas identificadas. O sea, pero murieron ahogadas entonces, desaparecidas. No, le identificaron, pero pararon la búsqueda, pero la van a retomar. O sea, que están desaparecidas. Sí, todavía. Lo que identificaron fue quiénes eran. Entre ellos, un recatista. Qué pena. Lamentablemente. Qué pena. Lo que pasa también es que hubo mar de fondo desde el jueves pasado. Mariano fuerte. Una manejada. Desde el miércoles. Desde el miércoles pasado. Exactamente. En todo el litoral norte. Y la gente aquí, como siempre, es dominicano. No. No con eso. A mí lo que me gusta es que van a Estados Unidos y van a salir. De una vez están chequeando la temperatura y el estado del tiempo. Aquí ni siquiera entran a Onamé, ni siquiera siguen a Jim Suriel. Puede decirte que es un meteorólogo que siempre está informando a cada instante. No, que la goza de aquí no es obra. Es que aquí consuelan. Va a llover, no moja. El día más claro llueve. Y la gente, como la cosa no se cumple, le da para adelante. Que se seque la madre. Yo no vivo del mar ni de la peca. El desenfreno fue tan fuerte en la terrena que yo vi a un amé calibrando en su motor. Entonces se unió. Él cogió el talonario, se le agotó el talonario. Dijo, pierda para el mundo. Lo tal es que tú que hablas de la terrena y mi madre, la terrena Gordi, el viernes santo, el jueves santo, eso parecía, era un mitin político, pero de corrompo. Ahora, te digo la verdad, da pena en lo que se ha convertido nuestra sociedad, la juventud de nuestra sociedad. O sea, el deseo de pertenecer los pone a divariar, como dice, porque tú sabes la cantidad de jóvenes que hicieron lío para ahí, para que lo vean y para que reconocido lo suba. Oye, nada más es para que reconocido. Tú sabes la cantidad de mujeres ahí con lipo mal hecha. Yo subí una ayer, arroba de Gordi RD01. Ahí yo tengo una que estaba en un four wheel dando golpes. Dando pelucazo. Mira, muchachas, que esa parece que le metieron, era grasa y puerco. Le metieron grasa y puerco por los mundos. Guata, güey. Eh, diablo. Que había una que se recogió tanto a los senos que lo tenían en pescuezo aquí arriba. Oye, eso da pena lo que se ve ahí. O sea, David, tú que estuviste ahí con Luis Vargas el sábado, cuéntanos de la vaina que tuviste en las terrenas. Bueno, aparte de mujeres mal hechas, señores, cuánta corrupción. Oye, cuántas chamaquitas, como yo digo, billoteras. Las billoteras son las chamaquitas que se lo dan a tipos que es capo, que tienen dinero y vaina. Y tienen que entregar obligados porque ese tipo pagó la villa. ¿Entiendes? También un olor sabroso en el aire. Mestro hubiera estado ahí, hubiera estado gozando. Cuánta marihuana, Dios mío. ¿Debe de a maestro? Oye, en la tarifa. ¿Pero era jaraca o era de la abuela? No, 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 el Kiko no estaba ahí. Ah, ok. Oye, déjame decirte. Es lo que yo estaba tocando ahí con el maestro Luis Vargas. Sí. Digo yo, Dios mío, gracias a Dios que a mí no me gustan los vicios. Pero olía rico ahí. Había una quemación. Había una quemación. Luis Vargas, ya no soy el campeón. No, nunca soy campeón, pero cantó. El olor de marihuana. El olor que a mí me dio. Bueno, bueno, bueno. Entonces, vamos a ver a nuestra audiencia. ¿Qué vio nuestra audiencia? ¿Qué viste que te llamó la atención en las calles durante el asueto de Semana Santa? Lo que vi en Semana Santa, 971-9830. ¡Vamos allá! 971-9830. Turbo 98. A ver, a ver, cosa que viste que te llamó la atención. Una banquera que puso la piscina frente a la banca en su lugar de trabajo y ahí hizo su party. ¡Bien! ¡Qué bien, Semana Santa! ¡Buenos días! ¡Qué buenas! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo están, muchachones? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Lo que yo vi en Semana Santa fue que me dejaron la calle solita aquí en Santiago. Gracias, papá Dios. ¡Wow! ¡Buenos días! ¡Buen día, buen día, muchachones! ¡Bien! Reforzando, reforzando el comentario de ustedes, señorita. Es increíble la falta de, no sé ni cómo decirlo, de prudencia, de sensatez. El sábado, ustedes saben que llovió. Entonces, la defensa se vi cogiendo lucha en la playa, sacando gente, sacando tigres borrachos. Y ellos viendo que haya banderitas rojas y como quiera. Y la policía tuvo que tirarse a salvarle la vida a lo indeseable. No, y oye esta, oye esta. Que subieron a la red y que los policías, arbitrariamente, sacando gente de la playa. Que ellos, ¿qué? Un borrachos. ¡Pero hijo de esperra! Hay que dejarlo que se ahoguen todo. Todo lo que comentaron. Pero, Gold... Mientras más se ahoga, más mujeres quedan para los que somos bien. No, no. No, esos son mujeres que se ahogan. Mira, como lo dijo... Más mujeres quedan para la... Pero, oye, si tú vas a la playa un día normal, que no es Semana Santa, a las seis de la tarde te sacan. Y una vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que vi en Semana Santa. 9-7-1-98-30, maestro. Un pollito mencionándole la madre a otro. Mire, hijo, tú sos pista madre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! Para el comentario de Rita, Amar a la Negra, Jesucite. Ay, sí, mi hermano. ¿Y qué cosa viste en Semana Santa, eh? Que te llamó la atención. No, no, que ayer, Santiago, en ese momento, te pareció que ni en mi carnaval. Ah, bueno, ayer con Adoni. Dije a Adoni que estaba ahí haciendo un mix. Con Prince Louis. Ah, con la señora que estaba en full. Prince Louis. Dije que fue a la tarde de la cumpleaños del día, van a estar abajo. Claro que sí. Ayer, bella la vega. ¡Felicidades! Para ella, bendiciones, vida y salud. ¡Bien! Oye, cosas que vi en Semana Santa. Espérate, maestro. Estamos en cumpleaños. ¡Ah, perdón! ¡Sí, Vanessa! ¡Vale, Vanessa! ¡Úsame, Vanessa! ¡Wey! ¡Wey! ¡Vamos a celebrar! ¡Quiero alegría! ¡Quiero llanto! ¡Hay que disfrutar! ¡Tu cumpleaños! ¡Y un navio al año! ¡Vamos a celebrar! ¡Quiero alegría! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos a disfrutar! ¡Adelante, maestro! ¡Cosa que vi en Semana Santa! ¡Miles de personas intentando montándose en el coleférico de aquí! ¡Ay, sí! ¡En el teleférico de Santiago! ¡Felicidades! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días, muchachos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cosa que yo vi en Semana Santa! ¡Todo eso AMED que andaban a la calle! ¿Dónde se meten después de Semana Santa? ¡Es verdad! Todos los AMED que tuviste, ¿dónde se meten después de Semana Santa? Y también, ahí yo te agrego el comentario, mi hermano, porque los AMED no están siempre... Tú ves que cuando viene una autoridad de la presidencia para acá, ya sea el presidente o la vicepresidenta y todo, hay AMED coño en toda la equidad. Parece un mate plata donde quieras. ¡Sí! ¿Y por qué no lo utilizamos para así todos los días? ¡Es verdad! Para viabilizar el tránsito, ¿verdad? Cuando vienen las autoridades, en la mes se vuelve como el parqueador que aparece cuando tú no lo esperas. ¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Hola, bella! ¡Hola, bella preciosa! Se habla lindo, ¿eh? ¡Arroso! Cuéntame, amor. Cuéntalo. Oye, quiero que me guste al equipo que me convivió la asistencia de Vila de Jarabacoba. Bien. Muy bien. En el campo, en el campo, en el campo, en el campo, en los caminos de Jarabacoba, y en la subida, fue la temperatura del vehículo, subió a Toa, y el equipo de Vila, ahí, carro por carro, robando sus premios. ¡Qué chévere! ¡Un aplauso! ¡Aplauso! ¡Bien! ¡Mora, y tan mal pagos que son, eh! Esto te voy a decir, y no decir yo como sacar algo en el teléfono, que no aceptaron. Oye, qué chulo, eh. La buena noticia es que el Ministerio de Interior y Policía, que encabeza Chú Vázquez, anunció ya que ahora, a partir de este mes, van a tener como sueldo base los bomberos en toda la República Dominicana, 15 mil pesos. como sueldo base, como sueldo base, gracias a Dios, gracias a Dios, porque había bomberos que recibían 2 mil pesos mensuales. ¿Cómo hacen? Otros que nunca cobraban, algunos de mayor rango recibían 5 mil pesos. ¿Mensual? En serio, mensual, en serio, eso. Y el bombero no tiene búsqueda, eso es lo que más duele. Está bien que gane poco por los que tenga búsqueda. Está bien, porque el hijo le abuco un bombero. Dime tú, si lo ajuare cuando, si llegan, no, cógese tú, porque está quemado. Y el tanque, no, está pichado. ¿Cuánto gane el bombero ahora? 15 mil. 15 mil, el sueldo base, claro. Como está los jaulas, está bonito y pájaro. No, no, está bien, ahí está súper bien. ¿Va a tirar agua? Creo que es la primera vez que van a dignificar la tarea ardua y de buen servir que hacen los bomberos. Primera vez la verdad. Ahí voy yo con mi opinión, póngase bravo a quien se pone. Ponga, eso no es cuatro por un bombero. Un bombero arriesga su vida para salvar la tarea. Pero a veces que la arriesga, no es que lo diga. Ok, ok, ok. De dos mil a quince mil, está regular, pero no está bien. Pero eso no está bien. Pero maestro. Eso no está bien. Pero mírenlo por el lado amable. O sea, ya arrancaron con el sueldo base aumentado. No hay cosas que descansen más que un bombero y duerma. Ajá. Llévate de mil y... Las casas se prenden a veces. Ajá, que te quema tu casa. Claro, está bien. Más hecha una vieja agua con una manguera en el patio de la casa. ¿Qué es lo que ha hecho un bombero? Los de la bomba Shell cobran cuarenta mil pesos. No, no, pues no esa clase de bombero. Esa clase de bombero. ¡Buenos días! ¡Buenos días, hijo de puta! ¡Lo que vi en Semana Santa! Oye, yo vi una vieja ahí con una libra de esta, de la que va a poner la nalga, mi tía. Sí, una da Vinci. Parecían dos patelitos la nalga. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Demayado, loco! ¿Lo que viste? Que Moisés partió al río Masacre en dos y lo secó en Semana Santa. Tú puedes cruzar pies por el Masacre. Eso fue un cochincha de la vaina. Sí. Un día se va a morrer. Se va a morrer. No, se va a morrer. Por agua se mata a cualquiera, Gordi. Si usted tiene agua y yo no tengo, mire, usted y yo vamos a pelear. Porque usted tiene que darme cubeta de agua. Por recomendación del viejo aquí, de Diego, Gordi, en Semana Santa yo vi Moisés en Netflix. Sí. De una sola centana, chupo ahí. Oye, quien tenga la oportunidad de ver cómo Moisés fue tocado por Dios, o sea, Dios le habló, lo mandó a la montaña, lo mandó a rescatar el pueblo hebreo, el pueblo, sí, de Israel, de la esclavitud que estaba sumergida por los egipcios en esa época, por el faraón rancés, malvado. Oye, oye, ¿cómo fue el llamado que le hizo Dios a Moisés? Por WhatsApp, ¿no? No, oye a Moisés, él le dijo, oye, Mo, ¿qué es que me hable? Mo, ¿y quién era? Mo, coge el cocófono que te estoy llamando, hermano. Había teléfono en la película de la boya. No, no, no. La historia maravillosa, vean ahí en Netflix está ahí, sí. Muy bonita. Y que los efectos especiales, tú sabes, todo bien, las plagas se venítidas y todo. Sí. Oye, tú, hubo que, Jehová tuvo, Dios tuvo que mandarle 10 plagas al faraón para que pueda ceder y dejar ir a su pueblo. Y no conforme con eso, ¿por qué lo libera? Que cuando le mata el primogénito, ¿le caen al tramo a matarlo? Aunque en el mismo Netflix también está la película Éxodo, que tiene casi tres horas. Claro. Que viene siendo la misma serie, dividida, porque la serie lo que tiene es como de... ¿Tres capítulos? Tres capítulos. Tres capítulos, de una hora y pico. Bueno, pues, casi mente, pero está resumida en la película también, Éxodo. Y lo bueno de leer la Biblia, Gordia, es que ya tú sabes lo que va a pasar. Ya yo sabía lo que iba a pasar, pero como queda, tú te emocionas viendo la imagen. No es lo mismo que tú lo leas a que veas la imagen. Que ineficientemente la de Noé, o sea, también tiene... ¿A qué va en la bíblica? Y la plaga de dengue que mandó ahí, tú viste. No, no, no. ¿Cómo fue la que fue moscas? Fueron distintas plagas. ¿Por qué es? Desde muerte... Desde los sapos, la plaga de los sapos. El río se convirtió en sangre. Las langostas, las llagas. Las langostas, las... Que no son langostas nada, son esperanzas. Sí, eso es como caballito. Aquí dicen esperanzas, le dicen langostas. En México le dicen chapulines, me parece. Chapulines, sí, sí. Sí, tiene distintos nombres. Y la granizada, tan fuerte que hubo. La granizada. Y cuando mataron los ganados, que murieron caballos, la vaca, todo. Y la moca, las moscas. Malditas moscas. Y la muerte del primogénito, de la familia. De todos, de todos. Entonces, ¿por qué dicen si la langosta o la esperanza esa que mandaron fue una plaga? Porque dicen que cuando hay una en tu casa, tú no la puedes matar, que eso es suerte. No, mira qué pasa. Yo la mato, no vayas y llame más. Oye, ¿qué pasa? Las plagas no fueron maldiciendo a la plaga que se mandó, sino para que ellos entendieran. El castigo era para el faraón, para que pudiera ceder. Y le permitiera que los israelitas se fueran a adorar a su dios. Finalmente era que sacarlo de la esclavitud. ¿Cuatrocientos años ahí metió? Yo, pero construyendo de todo. Y eso era trabajo duro. ¿A tu emisora tenía el faraón? No, no. Yo soy interno. Bueno, que las pirámides fueron propias tumbas de los israelitas. Ahí mismo ellos se morían, lo enterraban y lo mezclaban en la mezcla y la cuestión ahí. Y fueron, oye, oye, chivato. Se convirtieron en parte de los muros de las pirámides. Los propios cuerpos. Lo que pasa es que Egipto, la sociedad más rica que había en esa época, Egipto. ¿A Egipto no es? No, Egipto. De hecho, todavía la cultura egipcia, la arquitectónica, se ve como la arquitectura por excelencia, porque ellos hicieron cosas. Las tres pirámides de Egipto es un monumento mundial. Y lo hicieron ellos ahí sin teoría. Hay egipcio vivo todavía. ¿En cuanto a Egipto existe? Es que hay egipcio, pero yo nunca vi que viajó un egipcio, un egipciense para Nueva York. Lo que pasa es que la gente dice árabe, porque son árabes. Un árabe, pero la gente dice, ah, no, ese fulano es árabe, pero ¿de qué lugar de esos países es esa persona? Puede ser de Irak, de Kuwait, de Catar, de Dubái, son árabes. ¿Y por qué dejando de decirle egipcio? El egipcio. ¿Por qué dejando de decirle? No, no, pero si es un ciudadano de Egipto, es un egipcio. Es un egipcio. Mira, en su época los egipcios dominaban a la perfección la arquitectura, la matemática, la astronomía. Eran genios, eran genios en la ciencia. Y muchos descubrimientos de hoy día es gracias a los egipcios. Los egipcios tenían un problema, que eran muy politeístas. Politeístas la palabra. Politeístas, adoraban a varios dioses. Exactamente, entonces eso es un problema, porque no tienen un solo camino, sino que tanto opinión, según el faraón, que hablaba con los dioses, y era quien le decían, los dioses le decían a él, que cómo se iba a dejar a dominar por un solo dios, que era el dios de Moisés. O sea, dios, el todopoderoso. Y pensaban en los niños, la pirámide la hacían puntúa para que los muchachos no vuelen chichigo en el plato. Oye, y es que se paraba un instante. Un latigazo. Un latigazo. Es que eran esclavos, eran esclavos, la palabra lo dice. Mira, 8.33 minutos. Los hijos de tutas. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Osscreva el Don tiro.